Felicitándolos por este año más que han desarrollado, la verdad es que vemos que es un medio de comunicación muy versátil, yo soy seguidor también de tanto de las aplicaciones móviles, en la mañana, mientras llega el periódico, ya cuando llega el periódico y obviamente pues de sus programas de radio. Ay que bueno, nos da mucho gusto. Televisión ahora. Que bueno, que bueno. Muchas felicidades. Omar, el compromiso de los empresarios con Tabasco, poner Tabasco por delante de todo. Así es, pues ahorita este año estamos trabajando, venimos trabajando desde el año pasado con una agenda muy amplia de puntos muy específicos que hemos tratado de impulsar, como la ley de adquisiciones, reformas a la ley de los emprendedores, tenemos también trabajos ya muy avanzados en materia de desarrollo económico, propuestas muy específicas y cada uno de los presidentes de los consejos coordinadores, de los organismos empresariales que están en el consejo, están trabajando fuertemente para poder detonar cada una de sus áreas. La verdad es que hemos ahorita hecho una fuerte sinergia con el gobierno, estamos trabajando ya en puntos específicos y sobre todo en temas que son fundamentales los tres, generación de empleos, desarrollo de infraestructura y seguridad, tanto física como hidráulica, le podemos decir. Así son los tres temas importantes que tenemos en el sector empresarial. Mira, tenemos que fortalecer el mercado interno, que son las empresas locales. Tenemos ya un plan de desarrollo de productos locales, tenemos también la promoción de empresas y sobre todo que ahorita el gobierno sea como un facilitador de las empresas. No queremos que nos vengan a auditar o a multar, ahora ya no me está hablando. Queremos que nos ayuden a desarrollar las empresas y esa es la parte donde, ayudando a fortalecer a las empresas locales, el dinero se va a quedar aquí, se va a gastar aquí y aquí vamos a poder fortalecer y obviamente crecerlas. Hay circulación de dinero, hay creación de nuevas fuentes de empleo y obviamente también tenemos más empresas tabascañas radicadas aquí, pagando impuestos y generando empleos.